Hace un rato hemos tenido la celebración de la misa, en la que se dio lectura al nombramiento como párroco aquí, en la misa que presidió Monseñor Luis. Así que bueno, en este momento ya estamos compartiendo aquí con la comunidad un momento de recepción y también de agradecimiento a los sacerdotes que estuvieron hasta ahora, al Padre Emanuel y al Padre Pablo Sierra. Así que bueno, contento de estar aquí en esta nueva comunidad para mí. Una tarea grande porque tener que continuar la actividad que el Padre Andrés Servín ha desarrollado realmente no es fácil, pero me siento feliz y sé que con la ayuda de Dios y con la compañía de toda la comunidad podremos llevar adelante. Nos enteramos que tuvo un accidente, Padre. Sí, bueno, pequeñas cosas de la vida nomás. Pero gracias a Dios estoy bien y estoy feliz de poder estar aquí ya en esta actividad y las cosas pasadas ya fueron pasadas, ahora vivimos este presente. Bueno, ardua tarea tiene aquí en la comunidad de Gruta, justamente siguiendo el legado del Padre Servín. Sí, yo sé que es una tarea que el Padre Andrés ha llevado con mucho amor, con un gran esfuerzo, trabajando sobre todo por los más pobres, con ayuda, buscando siempre el bien para la comunidad en las distintas realidades. Yo de a poquito voy a tener que ir conociendo, para eso voy a tener que prestar mucha atención, escuchar mucho, observar mucho y bueno, ir viendo qué es lo que debo prestar más atención, en qué debo acompañar más, pero sé que las personas me irán indicando por dónde tendrá que ir la actividad pastoral en este tiempo.